La Cámara Nacional de Comercio de Bolivia quiere lamentar profundamente que en un país pobre como Bolivia, al menos 10 años, según nuestros ciudadanos, se han perdido en la ciudad de La Paz y el Alto en estos dos días de paro del sector de transporte. Se ha paralizado casi totalmente el normal desarrollo de actividades productivas y quienes vivimos en esta región, hemos quedado como rehenes, sin la posibilidad de circular normalmente, perdiendo tiempo valioso para todos y soportando un sinfín de obstáculos para poder llegar a nuestras fuentes de trabajo o de estudio. Esta población ya demostró su cansancio y rechazo a estas medidas, creándose un ambiente de potencial riesgo de confrontación entre bolivianos. Como representantes de los empresarios del sector comercio, turismo y servicios, nosotros llamamos a la reflexión a nuestras autoridades de gobierno y a las autoridades municipales y a los sectores sociales en conflicto para deponer las actitudes intransigentes y estas medidas de hecho y exigimos que se imponga la sensatez, la cordura y que sea el diálogo el camino de resolución de problemas. Es hora de que pensemos en los miles de bolivianos que estamos perjudicados. Día que no se trabaja es día que no se genera recursos económicos, es día adicional en que la pobreza nos gana espacio.